¿Por dónde se va hasta el gobernador Odio? Yo dije que no metiera el mapa en la caja de los bichos. ¡Nos hemos perdido! Lo siento, Capitén. ¡Eh! ¡No! ¡Oye! No te lo comas, es venenoso. ¿Venenoso? ¿Qué dice? Dice que le sigamos a un prado más verde. ¿Qué? Dice que abajo está verde. ¿Verde? ¿Ahí abajo? No sé. ¡A un campo más verde! ¡No corras! Los pájaros de su tripa añoran campos más verdes. ¡Eh! ¡Ahí abajo sí que está más verde! ¡Campos verdes! ¡Ah! ¡Más despacio! ¡Más despacio! ¡Más despacio! ¡Suscríbete! 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 Nos indican el camino ¡Suscríbete! 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 Bueno, vemos como al final descubren esas equis que son de los molinos de Toledo, de Toledo, porque el origen de todo es de los Edu. Y aquí les tenemos, los molinos de Toledo, la ciudad de los Edu. Pero lo importante es que nos dice que buscan un camino más verde, más verde, y eso es Valdeande. Hola, hola, bienvenidos a Valdeande Mágico. Como cada cierto tiempo venimos a ver cómo sigue nuestro roble. Vemos que sigue vivo, ya tiene sus hojas, pero también hemos visto que es el último que echa las hojas, es el bastardío de todos. Pero bueno, lo importante es que sigue vivo, sigue siendo pequeñito, sigue pulsando. Detrás al fondo está la placa, Amén, Eguín y Salún. Primera quedada Valdeande Mágico, roble net, activado el 29 de febrero del 2020. Ha pasado ya más de un año y mucho ha pasado desde entonces, porque por aquella época no estábamos confinados, plantamos el roble. Bueno, realmente el roble lo plantó, el que hizo el agujero fue el alcalde, al que nosotros llamamos el tres veces ave. ¿Por qué? Porque se llama Abel, Abejón, Abejón, aunque aún no está muy convencido, tiempo al tiempo. Entonces el tres veces ave plantó este roble y sigue siendo un poco irresponsable de encargarse de que todo esto pues siga estando verde. Verde, verde con B. Y nosotros en este pueblo pues hemos visto los árboles singulares y esos árboles singulares, pues bueno, aquí nos dicen que es que los veres descienden del Edén y en el Edén pues había un árbol, descienden de un árbol, del roble. Lo dice la vivele, no te dicen, bueno, puede ser verdad, puede ser mentira. Pero lo cierto, lo que es cierto, es que son símbolos y esos símbolos son importantísimos. Es como si tú eres del Madrid y llevas el escudo del Madrid y si tú eres del Barça, llevas el escudo del Barça o por la banderita de España o la banderita de Argentina, se mata. O sea, el símbolo es lo importante. Y hoy en día en el colegio, universidades, televisiones, se dedican a que esos símbolos no los sepa ni Dios. Pero durante 17.000 años era como se identificaba las cosas, con el símbolo. Luego el roble era un símbolo. ¿Identificaba a quién? A los veres. Fácil, ¿no? Bueno, esta zona, pues decimos que eran los últimos veres, aquí pues eran los celtíberos, que era lo que estudiábamos cuando éramos pequeños. Y hacia el norte, pues era donde estaban los veres, los beascu. Y hacia el sur, pues estaban principalmente los payos, que aquí hubo payos y veres. Y cada uno tenía su símbolo y entre ellos, pues tenían sus costumbres. Entonces, la costumbre de los veres, pues era más comunal, era más reunirse alrededor de este roble. Hoy, pues como vemos aquí, es impresionante lo de la España vacía, que das una vuelta al pueblo. No es a nadie, nunca a nadie. Por eso es vacía, vacía, vacía. Estoy yo solo. Pero, eso sí, hay más corzos que nunca, hay perdices por todos lados, porque antes siempre venían cazadores a matarlas. Y ahora, pues está lleno de perdices y me hace gracia porque son tontas, se van. Van en pareja, corriendo a lo largo de los caminos y, ala, una pareja, otra pareja, otra pareja. Los buitres por arriba, plagas de cuervos. Pues, en fin, hay vida por todos los sitios. Ya empieza a haber las flores. Pero estos símbolos, pues el árbol era muy importante. Porque también tenían cada uno su animal. Pues el león, sabemos que representa a los payos. El águila, Alejandro Magno. Bueno, incluso el perro, pues también tenía su padre, quien lleva a lo que pasa en el más complejo, porque hay varias razas de perro. Y en el mundo cripto, porque decimos que ahora estamos viviendo un trasvase de los dioses antiguos a los dioses modernos, nosotros tenemos que ir acostumbrándonos a los dioses modernos, pero sin despreciar a los viejos dioses, pues porque siguen teniendo su fuerza. Y entonces, en estos nuevos dioses, que llamamos, pues, Bitcoin, Ecero, Niota, el más media, la manipulación, Mister Mundo, todo lo que vemos por ahí, pues Internet, que es el más media, que te dicen, oh, el dios es ubicuo. Pues sí, el más media es ubicuo. Y el Internet es ubicuo. Pero, viendo eso, pues vemos también que el perro, pues ahora, pues está Dogecoin. Dice, bueno, qué pinta Dogecoin, pero si es una estafa. Bueno, es una estafa, pero es un símbolo, es el símbolo del perro. Y el símbolo del perro siempre, siempre ha estado ahí. Entonces, decíamos que cuando plantamos el roble, una de las cosas que hizo fue que el símbolo del perro, aquí, en este pueblo, pues se le mataba en un árbol, que era el enebro. Y en invierno, pues ese enebro cayó, cayó. Y fue una pena, porque era un árbol singular. Era un árbol histórico. Pero damos las gracias al alcalde, al tres veces sabe, a la vez la mejor, la mejor. Que bueno, ha traído una máquina, lo ha recuperado, vuelve a estar en su sitio. Es decir, estamos viviendo como una muerte y resurrección. Y esa muerte y resurrección, pues es que es siempre así. Es cuando dice Thanos, que se carga al 50% de la población. Pero claro, aquí vienes en invierno y estos árboles, pues algunos, no todos, se les poda. Les poda y al año siguiente salen más fuertes. Así que vamos a ver alguno de esos árboles simbólicos, porque es una lucha entre ellos. Aquí tenemos el que hemos plantado nosotros, el pequeñito, porque pensamos que era una pena que no estuviera. El roble símbolo de los veres, que habían desaparecido totalmente, totalmente, y empiezan a recuperar. Y de momento, de momento, sigue vivo. Vamos a por otro. Bueno, ahora vamos a ver el árbol singular, pues el famoso, digamos, de Valdean. Tenemos la cruz. Aquí tenemos la estela. Esa estela de ahí, esa lápida, con eso estaba sobre el fundador del pueblo, que era Gonzalo Fernández. Gonzalo Fernández era Fernández, de ahí viene Valde Fernández, Valde Fández, que era el valle de Gonzalo Fernández. Que luego su hijo fue Fernández González, que fue el que se independizó, el que se independizó y creó el condado independiente de Castilla. Pero bueno, este era su padre, murió aquí y este es su pueblo. Pero eso fue en el 912 y por aquella época, pues crearon, ya la época cristianizaban, aquí crearon la iglesia esta que vemos aquí. Y para inaugurar la iglesia, pues plantaban un árbol. Y este es el árbol que se plantó. Pero claro, este árbol es un moral. Vamos ahí, también está empezando a brotar. Es un moral y vemos que si fue en el 912, perfectamente tiene más de mil años. Y que sigue vivo, sigue dando muras. Y que la gente, el tres veces sabe, pues le cuida, porque es pobre. Pues se le ha podado 45.000 veces, ha estado a punto de caerse, se le pone todos estos puntales para que sobreviva. En su día se le puso este de cemento. Vemos como también lo va rompiendo. Viendo, bueno, el pueblo hace lo que puede por mantenerlo, pero sigue vivo. Esto es importante entender, porque lo hemos vivido, lo de la Agenda 2030. La Agenda 2030, el símbolo es un círculo. Es decir, la cabeza se une con la cola. En la teoría del todo y fotónica, pues es todo vorticial. Hay que verlo así, como aparece el símbolo de la Agenda 2030. Y en ese símbolo vorticial hay colores. Y son importantes todos. Y está el color verde, que es el que brota. Vemos aquí que todo cuando empieza a salir es verde. Pero luego, pues depende si domina el evógiro o el estrógiro. Lo que sale al final, pues es rojo, amarillo o incluso azul. Hemos visto por ahí unos lirios preciosos. ¿Por qué? Porque los lirios también simbolizaban a los uc, por ejemplo. Entonces este era el morado. El moral simbolizaba a los morados. Y bueno, los morados es muerte y resurrección. O sea, el morado es el que mata, el que destruye, el malo, el chungo. Y hemos vivido estos años, pues el morado en España, el símbolo, pues con Pablo Iglesias. Como surgió después del movimiento 15M y se puso la coleta, entonces ya asociamos en esos símbolos que los morados tienen que llevar coleta. ¿Por qué? Porque eran los col. El único problema es que, claro, el col era un colectivo, con lo cual representa, en este caso, al colectivo de los morados. Pero luego cada columna, dependiendo del tipo de columna, representa a un colectivo o a otro colectivo. Es decir, no tiene nada que ver. La columna de los veres, que también era columna, ya sabemos que el padre de Alejandro Magno era Nicol, el padre del ver también era Col, Es decir, ese es un col, luego el otro son los col, y entonces estamos hablando del colectivo de los morados, y el colectivo de los morados llevaban coleta. Y cuando Pablo Iglesias ha acabado su misión, pues se ha ido y se ha quitado su coleta. Entonces aquí tenemos el árbol que representa a esos de la coleta, cuyo color, y es muy importante, porque si te das cuenta cuando vas por los ayuntamientos y les toca a ellos, siempre, siempre, siempre ponen el letrero en morado. Y cuando entras a esta iglesia, y el cura dice la misa, pues hay unos días que va de morado, hay otros días que va de verde, hay otros días que va de amarillo, tocan las campanas, porque en el pueblo, pues es el símbolo, estas campanas que tocaban los ave, que tocaban los ave, pues te decían lo que tenías que hacer. Era como el orden, el orden y la ley. En fin, aquí tenemos el moral, árbol singular, más de mil años, representa Valdeande, y vamos a ver otros. Bueno, y aquí tenemos otro de esos árboles singulares, es aquel del fondo, y aquí vinimos a grabar el vídeo, ese que decíamos se avecina un largo invierno. Eso fue hace más o menos, pues año y medio, lo del largo invierno, es porque todo estaba cantado, que se avecinaba lo que hemos vivido. Ha pasado ese año y medio, y bueno, pues acaba de finalizar el estado de alarma, venimos a ese mismo lugar, aquí, en su día, cuando grabamos ese vídeo, había un corzo muerto. Sin embargo, vean hoy, en lo que se ha transformado. Esto la verdad es que es una maravilla, es un paisaje único. Pero, lo más curioso, es que este amarillo que veis tan intenso, no es ni más ni menos que colza. Colza. Y es que yo, en Valdeande, nunca había visto plantado colza. Y esa colza nos recuerda mucho a ese famoso aceite de colza, que tantos recuerdos traen, y que particularmente me enseñó que eso, que toda la información que nos daban en los medios de comunicación era falso, y que para entender el mundo, necesitábamos saber jugar al mus, que era lo que hacíamos aquí, de pequeños, todos, y que hoy los que gobiernan saben perfectamente jugar al mus. Y, a partir de ahí, ya cada noticia que ves en la televisión, en los periódicos, pues la analizas como un jugador de mus. Un jugador de mus, cuando estás oyendo a las otras tres personas hablar, pues dices, vale, esto es lo que dice, pero a saber lo que quiere decir. Este me está diciendo dos pitos a pares, pero es posible que lo que tenga es 31. Es decir, estás constantemente escuchando lo que dice, pero intentando adivinar todos sus actos para ver realmente cuál es su potencial. Eso es un auténtico jugador de mus, ¿vale? Pues esa forma de pensar es la que nosotros utilizamos cuando vemos la televisión, cuando vemos el periódico, es decir, cuando lees una noticia dice, vale, esta noticia es la que pone, de los que me dicen, pero tengo que ver qué es lo que hay detrás, qué estrategia va a utilizar, cuál es el objetivo, a dónde va. Y bueno, pues, diez años haciendo eso vemos un mundo totalmente diferente a los demás. Pero bueno, curiosidad, paisaje increíble, precioso. el corzo huerto se ha transformado en una renovación total y esa renovación es que en Valdiande empieza a haber colza. Aquí tenemos otro de esos árboles singulares, este es enorme y es el que da la bienvenida a la gente que viene a Valdiande. Vive tranquilo, crece y yo el animal que recuerdo haber visto por aquí siempre son serpientes, los serpán. Y otra cosa curiosa es como por aquí al lado de los letreros de la carretera encima se ponen las aves rapaces. Muchas se han vuelto tan cómodas que se pasan ahí esperando, esperando, esperando a que pase un coche y mate un conejo, mate algo, un topillo y simplemente una vez que el coche lo ha matado viene el aves rapaz y se lo come. Es decir, todo esto que está al lado de la carretera se van volviendo vagos, cómodos. Bueno, aquí estamos en el árbol singular, el enebro que grabamos en invierno como había pulsado el pequeño roble y lo había tirado al suelo. Este enebro es durísimo, tiene muchos años y como había llovido muchísimo pues cayó al suelo y era un árbol singular por eso, por la historia de que aquí colgaban a los perros, al fondo pues estaba el pueblo y yo simplemente pues grabé el vídeo y tal como cosa anecdótica pero no pensé, la verdad que no pensé que el tres veces sabe, el alcalde tuviera el honor de rescatarlo. Vean cómo, aquel vídeo estaba totalmente destruido el árbol y sin embargo pues trajeron aquí una pala, lo han recuperado y ahora está como sin nada. Es decir, el baldeán de verde aunque para la gente normal pues parece que esto es automático y que funciona solo, no, hay que cuidarlo y se cuida, se cuida, por eso dura tantísimos años. Señor alcalde, muchas gracias porque los seguidores de Bailón de Mágico, la mayoría pensaban que realmente el árbol no era el culpable para nada lo que sucedía con los perros. Así que ha habido muerte como vimos allí pero ha habido resurrección. Empieza una nueva vida y empieza un símbolo pero un símbolo renovado. La cañada real. Agenda 2030 decimos que es un golpe verde, tecnológico, que no lo tomamos muy en serio, sostenible y flexible pero es verde. Y bueno, pues una de esas joyas de Baldeande, más una de las cosas buenas que tiene Baldeande que te va por el campo tranquilamente y te vas encontrando paneles explicativos como este que nadie le da importancia pero la verdad que son únicos. Entonces aquí pone esta es la cañada real segoviana tradicionalmente una serie de caminos usados por los factores para trasladar a los rebaños de norte a sur de la península en época de transhumancia. En 2273 Alfonso X el Sabio convirtió lo más importante en cañadas reales reguladas y protegidas por el derecho real aunque ya está en desuso a su derecha se encuentra un tramo de la cañada real segoviana de unos 500 kilómetros de longitud que arranca en la sierra de Neila atraviesa o sea en la Rioja atraviesa Burgos Segovia Madrid Madrid Centro Toledo y Ciudad Real hasta Badajoz. Yo desde que era pequeño lo consideraba una joya y venía por aquí y decía me cago en la leche porque nadie le hace ni puñitero caso. Entonces una de las cosas que pasa es que los agricultores poco a poco se iban metiendo lo iban arando 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 como pasaban desapercibidos nadie le decía nada y pues poco a poco cada vez eran más estrechas el caso es que cuando la ves impresiona mucho porque imagínense aquí algo que no se puede hacer han hecho un camino no debería porque cuando se hace la concentración parcelaria nunca nunca o una cañada real que están totalmente registradas porque son joyas pues se hace camino pero aquí pues alguien ha hecho los caminos pero tienen algo así como 80 metros de ancho 80 o más a mí la verdad que la primera vez me impresionó no pensé que fueran tan anchas y lo bueno que tiene es que como están abandonadas pues van haciendo ahí lo que la naturaleza mejor adapta pues aquí pues no sé supongamos que sean encinas pero según vas viendo a Segovia o en Madrid o en Badajoz luego es una auténtica joya y que yo por ejemplo pues de los que pienso que esto tiene más de 5.000 6.000 7.000 años de historia y cuando lo sigo porque yo he hecho bastantes kilómetros andando se conservan muchos menires muchas cazoletas donde hacían rituales los pastores porque había dos mundos el de los pastores y el de los agricultores se llevaban a matar por eso había que diferenciarlo tanto y el mundo de los pastores pues era muy importante y cuando vienes por aquí pues lo ves claro nadie le da importancia dice hay un menir en no sé dónde pero tú cuando sigue la cañada real dice coño el menir está en medio de la cañada real hay cazoletas está la ermita de no sé qué y está al lado luego se sigue conservando el patrimonio de hace 5.000 6.000 7.000 años pero nadie le da importancia hasta ahora que con esto la agenda 2030 verde y sostenible pues la junta de Castilla y León ha sacado una nota diciendo que todo agricultor que se meta el guarda forestal le va a vigilar y será gravemente sancionado o sea recibirá una buena multa por lo cual yo poco a poco ya tendré un cuidado y como en la agenda 2030 sabemos que la gente que está implicada ahí los vigilantes van a tener que chequear cada 6 meses diciendo cumplido 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 pues sabemos que esta vez esta vez la gente forestal lo va a verificar de verdad y si lo va a verificar de verdad y lo ve pues le va a poner multa eso hasta ahora nunca nunca había pasado algo bueno tiene el nuevo modelo adiós lo va a verificar lo va a verificar I see skies of blue And clouds of white The bright blessed day The dogs say goodnight And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the sky Are also on the faces Of people going by I see friends shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow They're like much more Than I'll never know And I think to myself What a wonderful world Yes, I think to myself What a wonderful world Yes, I think to myself 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 Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa pero el sol cayendo desde mi balcón A Dios se le parece Y yo que tú no me acostumbraría A estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día Casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Es tuyo 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 Me olvida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Öyle gariptir ki hayat Ne olacağını bilemezsin Bazen yokuş Bazen uçurum Gideceğin yeri seçemezsin Küçücük bir kum tanesisin Kendini önemli hissetsen de Çok güçlü gibi gözüksen bile Göz yaşlarını silemezsin Hayat çok meraklıdır şaşırtmaya San da sırrına eridir sandığında Bildin ne varsa Yalan aslında Korktur ne varsa Bırak arkanda Küçücük bir kum tanesisin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!